Te amo ¿Cómo negar que soy tuyo? Si me he perdido en cada parte de tu cuerpo Si el corazón me hice tu nombre a latir ¿Cómo mentir si se ve claro lo que siento? Lo que te amo se me nota en estos ojos, en esta boca Cuando me miras y me besas una locura en la cabeza Lo que te amo se me nota cuando tu cuerpo me provoca Se miran leguas en mi cara Que soy el dueño de tu mirada ¿Cómo negar? Eres inmundo Si no quisiera apartarme ni un momento De tus encantos que me traen enamorado Y afortunado ser el dueño de tu tiempo Lo que te amo se me nota en estos ojos, en esta boca Cuando me miras y me besas con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota cuando tu cuerpo me provoca Te miran leguas en mi cara Que soy el dueño de tu mirada No te amo se me nota en mi cara No te amo se me nota en mi cara No te amo se me nota en mi cara